Tips 24 Cátedra de excelencia para honrar a Dios Nuestro reto no es que el estudiante pase por la universidad, es que la universidad pase por el estudiante. Es posible despertar el interés de los estudiantes al implementar actividades motivadoras en base a la dinámica, participación del grupo e intervención oportuna del docente, en especial para disipular de forma constante y permanente. Veamos cómo se pueden clasificar las intervenciones del docente en la formación de ministros de Dios. Primero, formar. Formar a los discípulos en competencias es un proceso de enseñanza y aprendizaje orientado a la mejora actitudinal en base a principios y valores cristianos. El discipulado significa imitar, seguir a Cristo para ser como Él. El universitario se forma al adquirir y desarrollar habilidades, conocimientos, talentos, dones y destrezas de un discípulo. Las competencias son sistematizadas para el buen desempeño profesional como ministros de Dios. Instruir. Instruir implica comunicar sistemáticamente ideas, proporcionar conocimientos y o doctrinas en base a la experiencia del docente es posible fortalecer las competencias formativas en base a la praxis de la instrucción. Tercero, capacitar. Capacitar es la acción de proporcionar a una persona nuevos conocimientos y herramientas para que desarrolle al máximo sus habilidades, dones y destrezas, para que sea apta y capaz en el desempeño de una labor. Se capacita para que sea apta, hábil o capaz para ejecutar una o varias acciones con cierto grado de destreza, especialidad y habilidad. Busca la excelencia para el desarrollo de determinadas acciones. Educar. Educar. Educar es desarrollar las facultades intelectuales, morales, afectivas y espirituales de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la comunidad y a la sociedad a la que pertenece. En nuestro caso, debemos enfocar la educación al grupo social o al pueblo de Dios. La enseñanza es un acto de un docente que transmite conocimiento al discípulo sobre una materia determinada. Educar es un concepto más amplio, proviene de educare, significa criar, alimentar e instruir. 5. Adoctrinar. Adoctrinar es aplicar un conjunto de medidas formativas, educativas y de propaganda para inducir a los principios de una determinada creencia o doctrina con la intención de ganar partidarios. Se adoctrina a alguien sobre qué debe hacer, pensar y cómo comportarse u obrar. Es epistémica y o deóntica. Inculcar determinados valores o formas de pensar, ser y hacer que se deben adoptar sin chistar. Séptima. Facultar es conceder a una persona facultades, autoridad o derechos para que haga determinada acción o cosa. Es el logro en la formación en competencias de un estudiante para ejercer la profesión universitaria. Las facultades humanas, capacidades, habilidades y destrezas construidas o, note la diferencia, aptitudes, dones y talentos divinos, aptitudes físicas o morales, que tiene el profesional titulado para ejercer el ministerio de Dios. Adiestrar es instruir y enseñar para hacer algo en una determinada cuestión, una técnica o una actividad, entre otras, con determinada finalidad o misión. Ejemplo, adiestrar cómo, cuándo y dónde buscar contenidos cognitivos en la web. Adiestrar es hacer diestro, enseñando e instruyendo sobre una determinada cuestión, una técnica o una actividad, con determinada finalidad o misión. Por ejemplo, se puede adiestrar a una persona a encontrar contenidos para fomentar el aprendizaje crítico y promover el análisis argumentativo.